Vi algo ese día, algo que jamás olvidaré. Mide cuatro metros, con garras afiladas. Su pelaje brilla con las armas de guerreros vencidos. Su rostro, desfigurado, con un ojo ciego. Desembainé mi espada y... ¡Chomp! Le arrancó la pierna a nuestro padre. Esa es mi parte favorita. Conforme a nuestras leyes, el primogénito de cada uno de los grandes líderes probará su valor. ¡Mérida, ya! Una dama disfruta de placeres elegantes. Les presento a mi único hijo. Derrotó a toda una armada sin ayuda. Con un... Con una mano, dirigió un avión. ¡Quiero mi libertad! Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio que pagarás por ella? Cuidado con lo que deseas, diría mi madre. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Ya! ¡Dejen de pelear! ¡Muestren algo de decoro! ¡Miren y gocen! Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, lo harías.